El cura José María Morelos es sin dudas uno de los personajes más importantes de nuestra historia nacional, general insurgente que durante los años más intensos de la lucha por la independencia recorrió el sur de nuestro país. Acompáñame a conocer su vida en este nuevo episodio de Hablemos de Historia, ponte tus audífonos y comencemos. Un lunes 30 de septiembre de 1765, la señora Juana María de Morelos, esposa de José Manuel Morelos y Robles, mientras salía de misa en la ciudad de Valladolid o en Morelia, sintió los dolores de parto en la calle. Solicitó auxilio a las monjas del convento de San Agustín, donde nació José María, en el pórtico del convento. El 4 de octubre de ese año fue bautizado en la Catedral de Valladolid con el nombre de José María Teclo Morelos Pavón y Pérez. En sus primeros años cursó los estudios en la escuela de su abuelo, el maestro José Antonio Pavón, y posteriormente entró a trabajar en la hacienda Taguejo de su tío paterno, Felipe Morelos Ortuño, ubicada en el actual municipio de Parácuaro, Michoacán, región de Apatzingán a los 14 años. José María trabajó como atajador, después como arriero y vaquero, además de esto, Morelos se podría haber encargado de algunas responsabilidades oficinescas, quizá primero como ayudante, aprendiz de escribano y después como responsable, instruyéndose en la agricultura y ganadería. Dentro de sus labores de arriero, Morelos viajó en ocho ocasiones a la Ciudad de México durante los 11 años que duró en el campo. En esos años se dedicó a estudiar gramática, un gusto heredado de su madre. Durante ese tiempo asistía a fiestas y viajaba comúnmente a Valladolid cuando su madre lo necesitaba. En 1789, y tras 10 años de labores en el campo, Morelos regresó a Valladolid pues su padre había muerto, y sus hermanos se habían casado, al tiempo que su madre vivía sola, razón por la cual volvió a su ciudad natal. A principios de 1796 pasó a Uruapan como cura auxiliar, donde se encargó de las cátedras de gramática y retórica. En septiembre de ese año fue ordenado diácono en Valladolid, y el 21 de diciembre de 1779 se ordenó de presbítero en dicha ciudad. En los años siguientes, el Imperio Español sufrió la invasión napoleónica a mediados de la primera década del siglo XIX, provocando una enorme inestabilidad tanto en la península ibérica como en el continente americano, pues la familia real abdica el trono en favor del hermano de Napoleón, José. En España se organizan juntas de gobierno que desconocen al nuevo rey y prontamente se da la resistencia popular. En este contexto, en Nueva España había rumores de que el virrey José de Iturriaray pretendía desconocer al nuevo gobierno español y constituirse a él mismo como monarca del virreinato, y se hicieron más grandes cuando el virrey se negó a reconocer a la Junta de Oviedo, pero también lo hizo con la Junta de Sevilla. El 15 de septiembre de 1808, un grupo de españoles acaudalados, encabezados por el hacendado viscaíno, Gabriel de Yermo tomó prisionero al virrey y a miembros del ayuntamiento, como Francisco Primo de Verdad y Ramos, quien fue asesinado el 4 de octubre en la cárcel del Arzobispado. En el lugar de Iturriaray fue nombrado el mariscal de campo Pedro de Garibay. Es así que a lo largo del centro sur del territorio nuevo hispano se fueron desarrollando conspiraciones para comenzar una insurrección autonómica y desconocer al gobierno francés, como la de Valladolid, San Miguel o Querétaro. Esta última estaba formada por el corregidor de esa ciudad, Miguel Domínguez, su esposa Josefa Ortiz de Domínguez y los militares Ignacio Allende, Mariano Abba Solo y Juan Aldama. A ellos se les unió un sacerdote muy conocido por el Bajío, amigo del intendente de Guanajuato, Juan Antonio Rigaño y del obispo de Michoacán, Manuela Badiqueipo. Este hombre era el cura de Dolores, Miguel Hidalgo. Esta conspiración, como todos sabemos, fue descubierta a principios de septiembre de 1808 y en la noche de los días 15 y madrugada del 16 de ese mismo mes, el cura Hidalgo convoca a misa y manda a aprender a todos los españoles del pueblo, obligando a entregar su dinero para la causa. En los siguientes días, los insurgentes avanzaron por el Bajío y para el 28 de septiembre tomaron la lóndiga de granaditas de la ciudad de Guanajuato. Al mediodía del 20 de octubre, los insurgentes ya en camino hacia México llegaron a un pueblo a las afueras de Valladolid llamado Charo, donde Hidalgo ordenó que la tropa se detuviera para descansar unas horas. Morelos, enterado de la situación, salió en la madrugada rumbo a Charo, acompañado de un campesino de Nocupétaro. Es así que Morelos alcanza a Hidalgo, pero este ya no podía detenerse, así que lo invitó a que lo acompañara en la siguiente jornada para platicar. Hicieron alto en Indaparapeo y es aquí donde le expuso las razones por las que deseaba unirse al movimiento. En un principio, Morelos ofrece a Hidalgo marchar con él hasta México, pero el jefe insurgente le asigna la misión de levantar tropas en el sur del país y principalmente capturar el puerto de Acapulco, un lugar estratégico porque ahí llegaban mercancías de la NAO de China, provenientes de Filipinas, en ese entonces también dominio español. Morelos deseaba ser capellán del ejército insurgente y dijo estar pronto a correr con violencia a las tierras calientes del sur. Hidalgo le otorgó el título militar de general de los ejércitos americanos para la conquista y nuevo gobierno de las provincias del sur con autoridad bastante. Tras encomendarle su misión, Hidalgo ordenó a las tropas insurgentes proseguir la marcha, al tiempo que Morelos regresaba a Caracuaro para nunca más volver a verse. El gobernador del obispado, Mariano de Landa y Escandón, le concedió la ausencia del curato el 25 de octubre. Ya en su parroquia logró reunir 25 hombres armados entre lanzas y escopetas. De ahí se dirigió a Zacatula, atravesando la ribera del río Balsas en la tierra caliente, rumbo a la costa, camino que atravesó bordeando la provincia de Michoacán. A principios de noviembre, las tropas de Morelos bordearon la costa y llegaron a Cihuatanejo, donde consiguieron que muchos de los pobladores, principalmente campesinos de bajos recursos, se adhirieran a su movimiento y ya en Petatlán reclutó a muchas más personas para su ejército. Con aproximadamente 2.000 hombres, Morelos decidió tomar Tecpan, una pequeña población en la costa grande del actual estado de Guerrero, donde hicieron huir a la guarnición del ejército realista. Ahí se le unieron a Morelos los Galeana, formados por Hermenegildo y Pablo, sobrino del primero. Después de la toma de Tecpan, Morelos marchó con su ahora más numeroso ejército a San Jerónimo, lugar en el que entró sin resistencia y después se trasladó a la población de Coyuca de Benítez, pero estas poblaciones ya se ubicaban en la región de la costa grande. Después el objetivo de Morelos era aproximarse lo más posible a Acapulco y dejarla rodeada por tierra. En enero de 1811, Morelos ordenó a una parte del ejército tomar el Cerro del Veladero, un monte que domina la entrada a esta ciudad, mientras que una parte del cerro quedó en posesión del ejército insurgente, el resto aún era retenido por los españoles, comandados por el capitán Francisco París, que había sido comisionado por el virrey Venegas para defender el puerto. Tras la derrota del ejército realista, Morelos establece el campamento de su ejército en la localidad de Paso Real de la Sabana, cercano al Fuerte de San Diego, un edificio construido para evitar los ataques de los piratas y que estaba bien artillada y preparada para defender al puerto del ataque insurgente. El teniente de artillería, José Gagó, ofreció a Morelos entregarle la plaza de Acapulco sin resistencia. La fecha en que se había pactado la entrega del fuerte era el 8 de febrero de 1811. En ese día, los insurgentes estuvieron al frente del Fuerte de San Diego, pero Gagó traicionó a Morelos, dejando a los insurgentes entre el fuego. Morelos ordenó de inmediato la retirada, que fue organizada por los Galeana. El campamento insurgente se salvó de ser tomado por los realistas gracias a la intervención del capitán Julián Ávila, mientras que el resto del ejército, al mando de Morelos, emprendía la retirada a Tecpan. Al inicio de la primera campaña, en este mismo lugar, había dictado en la localidad del Aguacatillo varios decretos a fin de organizar lo más pronto posible un gobierno. Entre las medidas dictadas se encontraba cuidar los bienes de la iglesia católica, castigar las guerras de castas, reiterar la medida dictada por Hidalgo en Guadalajara, de establecer un nuevo gobierno en manos de los americanos, es decir, todos los nacidos en la Nueva España, y suprimir la esclavitud, las cajas de comunidad, las deudas a peninsulares y el monopolio de la pólvora. También en Tecpan se concentró con su ejército y decidió elevar el pueblo a la categoría de provincia con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan, y se mantuvo el cobro de los impuestos ya existentes, pero fue abolido el tributo aplicado a las tropas. Mientras se encontraba en el sur, Morelos recibe el apoyo de la familia Bravo, compuesta por Leonardo y sus hermanos Máximo, Víctor y Miguel, y el hijo de Leonardo, Nicolás Bravo. A ellos también se les unió Vicente Guerrero, arriero originario de Tixla, y el estudiante de derecho oriundo de Durango, Miguel Fernández Félix, que más tarde adoptaría el nombre de Guadalupe Victoria y sería el primer presidente de México. El 13 de julio de 1811, Morelos dictó en Tixla la repartición de tierras y el decreto al cobre como moneda de comercio. Sin embargo, un poco más de tiempo atrás, tras varias derrotas a manos de los realistas comandados por Félix María Calleja, los insurgentes de Hidalgo tuvieron que replegarse al norte de la Nueva España. En busca de conseguir apoyo en Estados Unidos, fueron capturados en Acatita de Baján, Coahuila, y enviados a Chihuahua, donde fueron enjuiciados y fusilados Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez un 26 de julio. Mariano Abasolo fue condenado a cadena perpetua y enviado a Cádiz, España, mientras que el cura Hidalgo fue ejecutado también por fusilamiento el día 30 de junio. Después de muertos, fueron decapitados y sus cabezas enviadas a Guanajuato y expuestas en la Alhóndiga de Granaditas, donde permanecieron hasta la consumación de la Guerra de Independencia. Morelos terminaría su primera campaña en Chilapa Guerrero en agosto de 1811. Al término de su primera campaña, Morelos recibió una invitación de Ignacio López Rayón para organizar un consejo de dirección insurgente, ya que tras la muerte de los primeros líderes, el ejército quedó disperso y sin una cabeza general visible. La propuesta de Rayón consistía en elegir a los miembros de la Suprema Junta Nacional Gubernativa, que habría de gobernar al país en ausencia de Fernando VII. Morelos aceptó la invitación, pero como sus actividades militares le impedían estar presente, nombró como su delegado a Sixto Verduzco, un antiguo compañero suyo de estudios. Puesto que Rayón quedó en manos de la insurgencia, tras la muerte de Hidalgo, de quien había sido secretario y ministro en Guadalajara, tomó el frente de las tropas insurgentes en Saltillo. De ahí llegó a Zitácuaro, donde el 21 de agosto fue elegida la Suprema Junta Nacional Gubernativa, compuesta por él mismo como presidente y José María Lisiaga y Sixto Verduzco como vocales. Los primeros actos de la junta consistieron en designar a Zitácuaro, actual municipio de Michoacán, como capital de la insurgencia, aunque poco después, ante el ataque realista, la junta se trasladó a Zultepec. Morelos escribió a Rayón, En abril de 1812, la junta redactó los elementos de nuestra constitución, donde estableció que el pueblo es el único soberano, y se consagraron los poderes de la junta, como la libertad de expresión, de prensa y el derecho al trabajo. Morelos escribió a la junta, Después Morelos entró a Chilapa, que por entonces era la población más próspera de la región. Allí, entre agosto y noviembre, estableció su centro de operaciones y también reforzó su relación con los indígenas, pues por decreto del 4 de septiembre, se establece lo siguiente. A todo el mundo le es lícita la apelación, no hay motivo para denegársela a los naturales de este reino. Los indios no deben pagar diezmos ni primicias de los frutos propios de este reino. Su relación con la Junta Nacional de Zitácuaro fue respetuosa, ya que Morelos siempre colaboró con los lineamientos establecidos por la misma, a pesar de las diferencias habidas entre los miembros del organismo regulador insurgente. Verduzco escribió a Morelos, Posteriormente prosiguió a tomar Tlapa, Izúcar, Cuautla y Chautla, por el tiempo en que Hermenegildo Galeana entró a Antáxco, donde logró apoderarse de varias vetas de plata, que fueron enviadas a la Junta Nacional, ya que Calleja tomó Zitácuaro y la Junta se quedó sin fuerzas para resistir el embate realista. En Izúcar, Morelos estuvo a punto de ser capturado por las fuerzas realistas y escribió a Galeán. Resistí yo solo con 30 hombres que escogí para irme a pasear a Izúcar, de los que dejé 20 en la plaza y con 10 fusileros y unos cuantos vaqueros, sería cortarles la retirada. Ahí mismo, Morelos recibió el 12 de diciembre a Mariano Matamoros, un sacerdote de Tlaxcala, que veía con buenos ojos el movimiento insurgente y que quería unirse a su ejército. Morelos le respondió afirmativamente, diciéndole que le recordaba a él mismo en su visita con Hidalgo, por lo que aceptó a Matamoros en su ejército, dándole el cargo de coronel. Con el tiempo Matamoros sería nombrado Mariscal de Campo y Morelos lo llegó a considerar su mano derecha. El 2 de enero de 1812, tras la toma de Zitácuaro por Calleja, se perdieron en la batalla ciertos documentos, pues la Junta, puesta en fuga por las tropas realistas, no tuvo tiempo de rescatar los archivos. Desde Toluca, nueva sede de la Junta, Rayón le escribe a Morelos pidiéndole ayuda para salvar al organismo. A pesar de hallarse convalesciente por haber sufrido tuberculosis, Morelos salió a proteger a la Junta, que ahora estaba instalada en Tenancingo, donde derrotó a las tropas españolas comandadas por Rosendo Porter. De ahí decidió marchar a Cuernavaca para reorganizar a su ejército y estableció su centro de operaciones en el pueblo de Cuautla, donde planeó la toma de la Ciudad de México o de Puebla. El virrey Venegas, preocupado por la posibilidad de un ataque insurgente a la capital, comisionó a Calleja a hacer frente a Morelos, que estaba acuartelado en Cuautla. Calleja acababa de derrotar a Rayón en Zitácuaro, por lo que a pesar de sus diferencias con el virrey, lograron llegar a un acuerdo en el que se expresaba que el 5 de febrero, Calleja debería ser recibido con honores en la Ciudad de México. El 9 de febrero, este mismo lanzó el ataque de Cuautla, y en el primer enfrentamiento con varias bajas, los insurgentes lograron repeler al ejército español. Unos cuantos días después, Morelos salió a inspeccionar los campos de Cuautla, donde por casualidad se encontraba una milicia de soldados realistas, que estuvieron a punto de capturarlo. Más tarde, lanzó la siguiente proclama a sus tropas. Nosotros hemos jurado sacrificar nuestras vidas y haciendas en defensa de nuestra religión santa y de nuestra patria. Ya no hay España, porque el francés se ha apoderado de ella. Ya no hay Fernando VII, porque él se quiso ir a su casa de Borbón en Francia, y entonces no estamos obligados a reconocerlo por rey, o lo llevaron a la fuerza, y entonces ya no existe. Aunque estuviera a un reino conquistado, le es lícito reconquistarse, y a un reino obediente, le es lícito no reconocer a su rey, cuando es gravoso en sus leyes que resultan insoportables, como la que el día en día nos han ido recargando en este reino los malditos gachupines. Os diré por último, que vuestras armas están pujantes, y la América se ha de poner libre, queráis o no queráis vosotros. Calleja situó la ciudad, cortó el agua, cesó la provisión de alimento, mandó contaminar varios pozos con animales muertos, todos estos actos para apresurar la caída de Cuautla. En una ocasión Calleja envió a Morelos un ofrecimiento de indulto, aplicable a él y a todos los soldados insurgentes que hubiesen participado en el sitio. Morelos respondió que le ofrecía lo mismo a Calleja y a sus militares. Por esos días, ordenó a Matamoros salir de la ciudad a buscar provisiones y auxiliar a la Junta Nacional instalada en Toluca, logrando romper exitosamente el cerco durante la madrugada del 21 de abril. En una acción militar hecha ese mismo mes, los realistas estuvieron a punto de tomar una parte de Cuautla, puesto que habían hecho retroceder a gran parte de los defensores de la plaza, pero un niño de apenas 12 años cuenta la historia, tomó un cañón y lo hizo disparar destruyendo en el acto a la avanzada realista, que venía a reforzar a los atacantes, quienes se huyeron dispersos ante la caída de sus refuerzos. Ese niño se llamaba Narciso Mendoza y es conocido según la leyenda como el niño artillero. El 2 de mayo, los insurgentes habían decidido que la situación ya era insoportable y tomaron la decisión de romper el cerco, puesto por los realistas desde febrero. A las 2 y media de la madrugada y tras 63 días ininterrumpidos de sitio, Morelos y el ejército insurgente abandonaron Cuautla. Los realistas fueron alertados por un espía de la salida insurgente, pero la noticia llegó tarde, no pudieron evitar el rompimiento del sitio. Tras unos breves intentos de resistencia, los insurgentes pudieron dejar la ciudad. Al día siguiente Calleja ordenó el saqueo y asesinato de los habitantes de Cuautla, y unos días más tarde regresó a la Ciudad de México, donde el virrey Venegas le recibió en audiencia privada, haciéndole en el acto el ofrecimiento de la comandancia general de la Ciudad de México, y Calleja, tras muchas meditaciones, aceptó. Después de la acción militar en Cuautla, Morelos se trasladó a la Sierra Central de México, donde se encuentra el eje volcánico transversal, y volvió a tomar Izucar, Ocuituco, Hueyapa, Citela y Chautla, donde Morelos reorganizó sus tropas, pues estaba decidido a marchar hacia el sur del virreinato. En Chautla recibió la noticia de que Leonardo Bravo había sido capturado por traición mientras dormía en la hacienda del comerciante español Gabriel de Yermo en la madrugada del 10 de mayo de 1812. Fue presentado ante Calleja, quien se dirigía a México, y que tomó la decisión que se le enjuiciara en la capital. Tras varios intentos de persuasión por parte de Morelos hacia las autoridades españolas, Leonardo Bravo fue ejecutado a Garrotevil la mañana del 13 de septiembre, a pesar de que los insurgentes ofrecieron 800 soldados españoles a cambio de la vida de Bravo. Entonces Morelos autorizó a su hijo Nicolás Bravo la ejecución de los prisioneros realistas. A la mañana siguiente, Bravo reunió a los españoles y acto seguido les perdonó la vida en la población de Medellín, ubicada en el actual estado de Veracruz. Los españoles, al perdonarles la vida, se unieron al ejército insurgente, unos por convicción dado que sus superiores les habían negado la negociación de su libertad y la mayoría por agradecimiento al general Nicolás Bravo. Tras tener noticias vía de la Suprema Junta Nacional Americana, que recientemente le había nombrado cuarto vocal debido a su triunfo en Cuautla, y que le informó que en Oaxaca las fuerzas realistas acabaron de visitar a Valerio Trujano, específicamente en la población central de Guaujapan. Morelos acudió a la ciudad cuanto antes pudo y sus fuerzas lograron detener por unas horas a los refuerzos realistas enviados desde la ciudad de Puebla. Trujano logró echar a las fuerzas españolas de Oaxaca, pero murió en el acto. Posteriormente recibió Morelos una misiva de Ignacio López Rayón explicándole que la Junta se había dividido para tratar de lograr una mejor comunicación con los insurgentes del resto del país, por lo que Sixto Verduzco se trasladó hacia el poniente, la Nueva Galicia, actuales estados de Michoacán y Jalisco, José María Lisiaga al norte en San Luis Potosí y Rayón se estableció en el centro oriente. Al tiempo que nombraron a Morelos, capitán general y vocal de la Junta, encargado de los territorios del sur, los actuales estados de Oaxaca, Morelos y Puebla. Morelos revisó los elementos constitucionales redactados por la Junta y sugirió el nombramiento de un quinto vocal y la supresión de la mención al rey Fernando VII. Decía en sus argumentos que al crecimiento a grandes pasos de la insurgencia le era necesario un quinto vocal si se tenía como fin mejorar la administración de justicia entre los territorios dominados por las tropas insurgentes. Como parte de esas ideas, Morelos dictó leyes en cada provincia que iba conquistando y una de estas fue la reducción del impuesto al comercio y las alcabalas, del 6 al 4%. También ante el fracaso de importar pólvora inglesa, estableció talleres en los que se forjaban armas, se fabricaba pólvora y se fundía plomo y cobre. Tras meditarlo con sus soldados, Morelos decidió marchar a Oaxaca en noviembre de 1812 tras haber tomado las plazas de Tehuacán y Orizaba, en donde en esta última ciudad quemó tabaco almacenado para su venta, originando una fuerte pérdida al gobierno español. En la madrugada del 25 de septiembre, el ejército insurgente llegó a las puertas de la capital de la Intendencia de Nueva Antequera, donde escribió una carta al brigadier Roqueabarca, comandante general de la plaza y el obispo Antonio Vergoza y Jordán, pidiéndoles la rendición de la plaza y enviando una carta a la comandancia portada por varios emisarios. La tropa fue repelida a cañonazos y los emisarios fueron pasados por las armas. En Oaxaca se narra una de las leyendas de Guadalupe Victoria, quien se dice comandaba una legión que se acercó a un río a cuyo extremo se encontraba una división de soldados realistas. Cuenta la leyenda que Victoria lanzó una espada al río diciendo, Va mi espada en prenda, voy por ella. Acto seguido se lanzó al ataque de los realistas, siendo a su vez imitado por el resto de su tropa. Tras tres horas de combate, Morelos logró tomar la ciudad. En Oaxaca estableció un tribunal de protección y confianza pública dedicado a investigar sospechas de faltas a la causa insurgente y que prohibía las juntas secretas. Poco tiempo después lanzó una proclama dirigida a sus soldados con respecto a su posición acerca de la recién promulgada constitución de Cádiz en el que no se mencionaba al monarca, ya que pocos días después de la toma de Oaxaca, el virrey Venegas fue obligado a jurar la constitución en la capital y también se llevaron a cabo elecciones de diputados provinciales y a las cortes generales españolas, donde los criollos triunfaron, ya que la constitución establecía una libertad no absoluta para las colonias, pero que ya tenían garantías individuales y un sistema representativo combinado con la monarquía. Pero a los pocos meses, el gobierno virreinal derogó la carta magna de Cádiz, ante el temor de que el movimiento insurgente se viera favorecido. Poco tiempo después, Morelos decidió abandonar Oaxaca tras mes y medio de su captura y proseguir la marcha hacia Acapulco, ciudad que al intentar tomar hacía dos años, fracasó. En abril de 1813, puso sitio al castillo de San Diego, que tras una larga resistencia de más de cuatro meses, capituló en agosto de 1813. Tras la caída de Acapulco, Morelos recibió una notificación de Verdusco, en la que le informaba que estaba llevando a cabo una recolección de fondos para tomar Valladolid. Rayón, presidente de la junta, le advirtió que no lo hiciera hasta no contar con el beneplácito de toda la insurgencia. Verdusco no hizo caso a Rayón y atacó Valladolid, pero las fuerzas realistas lograron repeler su ataque y los insurgentes perdieron armas y artillería. Rayón destituyó a Verdusco e inició una investigación en la que decidió juzgar al sacerdote Pablo Delgado, jefe de la intendencia insurgente en Michoacán. En este suceso hubo un conflicto, ya que Delgado era sacerdote y Rayón, quien era laico, lo iba a juzgar. Verdusco y Lisiaga se aliaron contra Rayón y Morelos permaneció en silencio durante el tiempo del conflicto y este silencio le achacó a Morelos desavencias con Rayón que ocasionaron la caída de Tlalpujagua en manos de los realistas. Este incidente provocó que Morelos y Rayón perdieran la confianza, pues el primero pensaba que el segundo quería acaparar todo el poder para sí mismo. Por ello, varios líderes insurgentes consideraron que el liderazgo le correspondía a Morelos, quien reformó la Junta Nacional en mayo de 1813. Cuando Morelos toma esta decisión, Carlos María de Bustamante propuso en Oaxaca crear un congreso que reemplazara a la Junta, esta idea de un organismo insurgente que constituyera la soberanía y la representación de las provincias novohispanas, como ya lo había propuesto Hidalgo. Morelos suprimió de inmediato a la Junta Nacional y con el apoyo de las corporaciones oaxaqueñas, llamó a la formación del nuevo organismo. Rayón calificó al proyecto de fruto de la preponderancia de las bayonetas, Lisiaga tardó en aceptar y Verdusco, a pesar de estar perseguido por Rayón, fue el único miembro de la ya entonces desaparecida Junta Nacional que accedió de inmediato. Morelos expidió una convocatoria para la designación de los diputados que habrían de concurrir al congreso, cuya sede se había fijado en la ciudad de Chilpancingo. Andrés Quintana Roo redactó un reglamento como base para la elección y el funcionamiento del congreso una vez reunido. Por razones de la guerra, solo Oaxaca y Tecpan eligieron diputados. Los miembros de la desaparecida Junta fueron considerados como diputados propietarios, con excepción de Morelos, quien se auto excluyó, pero se reservó la facultad de designar a los diputados suplentes. Por esos días lanzó una proclama en la que afirmaba que la división de poderes era el mecanismo más propio para la nación. El 13 de septiembre de 1813 se inauguró en Chilpancingo el congreso. En la apertura oficial, los diputados electos eran José Sixto Verduzco por Michoacán, José María Murguía por Oaxaca, Andrés Quintana Roo por Puebla y José Manuel de Herrera por Tecpan. Mientras que los cuatro diputados restantes irían llegando en las semanas siguientes. En el acto inaugural, Morelos pronunció un discurso en cuya redacción había colaborado Carlos María de Bustamante como revisor y que su idea fundamental era la salvación de la patria. Pocos días después y ante el arribo de los jefes militares a Chilpancingo, Morelos preparó un discurso conocido como Sentimientos de la Nación, en la que expresaba los pensamientos de Morelos, que habían sido manifestados desde el bando del Aguacatillo de 1810 y en las cartas que había escrito durante sus campañas insurgentes, así como algunos elementos de los escritos de la Junta Nacional y escribió finalmente que el congreso debía dictar como primera ley la supresión de la esclavitud y la igualdad de todos los mexicanos. Este documento fue leído en la sesión del 13 de septiembre por el secretario Juan Epomoceno Rosainz. Al día siguiente se efectuó la sesión en la que debería elegirse un generalísimo y esta elección se llevó a cabo por el congreso. Fueron propuestos Rayón, Lisiaga, Verduzco y Morelos y por unanimidad fue elegido este último. Pero en vista de su renuencia a aceptar el cargo, los miembros del congreso decidieron tomar un tiempo para deliberar. Los militares se opusieron argumentando que Morelos había sido elegido por aclamación popular y no se podía aceptar su renuncia, que fue la decisión final del congreso. Finalmente Morelos aceptó y el congreso le otorgó el título de Alteza Serenísima, que Morelos rechazó y decidió cambiar por siervo de la nación. Más tarde llegaron los diputados que faltaban, entre ellos Bustamante por México, José María Cos por Veracruz, Lisiaga por Guanajuato y Rayón por Guadalajara. Ya reunidos todos los diputados, el congreso procedió a declarar el 6 de noviembre la independencia de América Septentrional con el decreto siguiente. Queda rota para siempre, jamás y disuelta la dependencia del trono español. Los diputados comenzaron la redacción de la constitución basándose en la de Cádiz, en la de Estados Unidos y la francesa de 1791. Se decretó también la restauración de la compañía de Jesús y la cobranza de impuestos, creándose para el efecto los tribunales fiscales correspondientes. Tras el cierre del congreso, el cuerpo legislativo se trasladó con Morelos a seguir la guerra. Matamoros proponía atacar Puebla, considerada una ciudad estratégica por el gobierno español, o bien Guadalajara o la Ciudad de México. Sin embargo, Morelos se decidió por Valladolid, su ciudad natal y que había sido tomada por Hidalgo en octubre de 1813 y reconquistada por las fuerzas españolas en diciembre de ese mismo año. Mientras tanto, Matamoros derrotó a una división española en El Palmar y Nicolás Bravo hizo lo mismo en Cuscomatepec, pero Venegas había sido removido del virreinato y en su lugar había sido nombrado Calleja, quien se dio a la tarea de reorganizar al ejército. Morelos criticó una guerra de guerrillas que se había desatado en Guanajuato y Michoacán, ya que según sus planes, la guerrilla no retenía segura ninguna población. Rayón se opuso diciendo que los guerrilleros conocían mejor el territorio que los realistas. En medio de sus fricciones con Rayón, Morelos logró obtener información sobre el territorio michoacano y logró planear su estrategia de batalla. Ramón Rayón, hermano de Ignacio, le ofreció apoyo y soldados, pero Morelos se negó. Las dificultades tenidas con Ignacio hicieron dudar a Morelos sobre su victoria, ya que su familia era una de las más respetadas en Michoacán. Morelos intentó remediar la situación escribiéndole una carta, pero este no respondió. Finalmente y tras tres años de ausencia, Morelos llegó el 12 de diciembre a Caracuaro. Diez días más tarde, Morelos acampó en los llanos de Santa María a pocas leguas de Valladolid. El 23 de diciembre, Morelos, Bravo y Galeana atacaron Valladolid en un hecho conocido como la Batalla de las Lomas de Santa María. Alrededor del mediodía, el ejército realista consiguió frustrar un ataque conjunto de las tropas insurgentes, comandadas por Galeana y Bravo, gracias a refuerzos realistas que llegaron de la capital y que eran comandadas por Siriaco del Llano. Al día siguiente, 24 de diciembre, durante la noche de Navidad, Agustín de Iturbide y del Llano lograron penetrar hasta el campamento insurgente y tras unos minutos de batalla, se retiraron dejando a los insurgentes matándose entre ellos mismos. En este acto, Juan Epomoceno Almonte, hijo de Morelos, fue herido en un brazo. Pocos días después y aconsejado por varios de sus militares, Morelos ordenó que una parte de su ejército se presentara en Purvarán el 14 de enero de 1814 a detener a las fuerzas realistas mientras él y la parte restante del ejército huían. En la batalla de Purvarán, un soldado llamado Eusebio Rodríguez capturó a Matamoros y fue recompensado con 2 mil pesos en oro. Tras un juicio sumario en Valladolid, Matamoros fue fusilado en el Portal de las Ánimas el 3 de febrero, pese a que Morelos había ofrecido al gobierno virreinal 300 soldados españoles a cambio de la vida de Matamoros. El Congreso ordenó a Morelos a marchar con su ejército hasta Acapulco para efectuar la ejecución de los prisioneros realistas ofrecidos en canje al gobierno virreinal. Mientras tanto, el Congreso tomó la decisión de despojar a Morelos del mando militar y del poder ejecutivo, mientras que fue nombrado diputado por Nuevo León, cuando se aumentó a 16 los miembros del Congreso, al tiempo que Lisiaga y Rayón volvieron a dirigir tropas. El 24 de febrero José Gabriel Armijo derrotó a Morelos en la batalla de Tlacotepec. El 22 de octubre de 1814 el Congreso promulgó en Apatzingán la primera constitución en la historia de México. Morelos se había reconciliado con el Congreso pocas semanas antes y colaboró en la corrección y redacción de los últimos artículos. Debido a la persecución del ejército realista, el Congreso redactó la constitución entre las haciendas de Tiripetío y Santa Ifigenia y los principales redactores fueron José Manuel de Herrera, Andrés Quintana Roo, José Otero Castañeda, Cornelio Ortiz de Zárate, Manuel de Aldrete y José María Ponce de León, quienes incluyeron en el texto las garantías individuales, aunque los ciudadanos debían estar sujetos al gobierno. El mismo día se eligió al supremo gobierno. Se celebró un festín y Morelos afirmó que era el día más feliz de su vida. Morelos, Lisiaga y Cos asumieron el poder ejecutivo, cuya principal tarea era planear la lucha insurgente contra el ejército realista. Morelos se encargó de fortificar el Cerro del Cóporo. Sin embargo, en junio de 1814, Hermenegildo Galeana acudió a la costa guerrerense a defender las posiciones conquistadas. El 28 de junio sufrió un accidente al caer de su caballo. Fue capturado por un soldado realista llamado Joaquín de León, quien lo degolló al instante. Se dice que al conocer Morelos la noticia de la muerte de Galeana exclamó, se han acabado mis dos brazos, ya no soy nada, haciendo referencia a Matamoros y Galeana. El 7 de marzo de 1815 se llevó a cabo en Ario, Michoacán, la instalación del Supremo Tribunal de Justicia, con lo que quedaban completo los tres poderes de la unión. El ejército realista, comandado por Iturbide, empezó una persecución implacable contra ellos, puesto que Fernando VII había vuelto de su cautivario en Bayona, Francia. El Congreso comisionó a Rosainz levantar tropas por Veracruz y Puebla, zona donde Ignacio López Rayón se encontraba con mucho poder y con la misma comisión. Esto produjo conflicto, ya que Rayón presumía de antigüedad al haber servido a Hidalgo. Durante un largo plazo hubo serias discordias insurgentes que acabaron con la derrota de Rosainz. Morelos y el Congreso lo culparon de las derrotas y estuvo a punto de ser fusilado, pero gracias a la intervención de Lisiaga fue salvado. Mientras tanto Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Manuel Mieriterán lograron apoderarse de todo Veracruz. Otras discordias se produjeron dentro del Congreso, ya que José María Cos había logrado conseguir el mando de unas tropas en Pachuca donde expidió un manifiesto llamando a sus tropas a desconocer al Congreso y que el mando militar fuera restituido a Morelos y Rayón. El Congreso ordenó a Morelos capturar a Cos mientras éste ordenó a su tropa que lo defendiese, pero en lugar de hacerlo lo entregaron a Morelos, quien ordenó su ejecución. Pedro Herrera, cura de Uruapan y antiguo maestro de Morelos, al igual que José María Izazga, intercedieron por Cos y finalmente no fue fusilado. El gobierno del Virreinato se estaba fortaleciendo debido a que, como ya te conté, en 1814 Fernando VII regresó de su exilio y cautiverio en Bayona, después de que las tropas fraespañolas vencieran en la Guerra de Independencia de España. Muchas tropas que combatieron a las fuerzas de Napoleón llegaron a México a reforzar a las tropas virreinales. Bajo el mando de militares como José Gabriel Armijo, los realistas lograron reconquistar Oaxaca y Acapulco en julio de 1815. Calleja ordenó a las fuerzas realistas atacar al Congreso y al Tribunal de Justicia. Por ello, el Congreso acordó trasladarse a Tehuacán, Puebla, el 29 de septiembre de 1815, custodiados por una caravana dirigida por Morelos y Bravo. Durante el camino a Tehuacán, los insurgentes fueron descubiertos por fuerzas realistas que se encontraban en Atenango del Río, actual estado de Guerrero, al mando del teniente coronel Manuel de la Concha, quien con aproximadamente 500 hombres decidió perseguir a los insurgentes. De esta manera, la mañana del 5 de noviembre de 1815, las tropas del teniente coronel de la Concha tenían prácticamente cercado a Morelos en el poblado de Temalaca, por lo que el siervo de la nación decidió hacer frente a las fuerzas realistas y a la par a ganar tiempo para que los hombres que conformaban la estructura política del Congreso lograran huir sin poner en riesgo al Congreso de la Nahuac. Como resultado de esta acción, los insurgentes fueron atacados con un saldo de aproximadamente 300 hombres muertos, 30 prisioneros y la aprehensión del cura José María Morelos y Pavón, quien fue conducido a la Ciudad de México y sometido a un juicio militar y eclesiástico. Al capturar a Morelos, el teniente coronel de la Concha se abstuvo de perseguir al resto del Congreso, comprendió el militar realista que Morelos era el alma del mismo, y sin él la causa insurgente estaría perdida. Por este éxito, el virrey Calleja le otorgó a de la Concha el ascenso a coronel. Los cargos que se le hicieron al siervo de la nación fueron muchos, pero podemos resumirlos en alta traición por el gobierno virreinal, así como hereje, deísta y traidor de lesa majestad. Finalmente, se le condenó a la pena de muerte. El gobierno virreinal ordenó ejecutarlo fuera de la Ciudad de México. El viernes 22 de diciembre, alrededor de las 6 de la mañana, Morelos despertó en su celda, comió un pan con café, y después fue encadenado de manos y pies, subió a una carroza custodeada por 50 soldados y marchó a Ecatepec, donde se realizaría la ejecución por orden de Calleja, ya que se podía presentar un motín. Al pasar por la Basílica de Guadalupe, intentó hincarse, pero el peso de las cadenas se lo impidió. Tras un largo viaje, llegó a Ecatepec a la una de la tarde. El sacerdote, Miguel Salazar, fue comisionado por Manuel de la Concha para confesar a Morelos y preparar su sepultura. Después de comer, Morelos conversó un poco con Salazar y de la Concha, y posteriormente se confesó. Antes de pasar al paredón, rezó el Salmo 51, y posteriormente tocaron los tambores. Morelos abrazó a de la Concha, se vendó los ojos, tomó un crucifijo y pronunció, Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia. Acto seguido, se hincó con la espalda al pelotón, y a la voz de mando, sonaron dos descargas. Oficialmente, a las 4 de la tarde del viernes 22 de diciembre de 1815, José María Morelos y Pavón había muerto. La muerte de uno de los más importantes jefes insurgentes, si no el más, obviamente caló muy hondo en las filas independentistas, que tras este suceso progresivamente, fueron derivando en guerrillas comandadas por Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Pedro Asencio, entre otros jefes, llegando al punto en que la misma contrarrevolución fue la encargada de consumar la independencia. Es así que uno no puede dejar de pensar en lo que hubiera sucedido si Morelos pudiera haber llevado al Congreso a su destino sin ser capturado. Pero la historia no se trata del hubiera, sino de los hechos. Y los años en los que Morelos puso en jaque al gobierno virreinal, esos jamás se olvidarán. Y es así como terminamos el episodio 59 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google de Apple Podcast o en YouTube y ahora también en Amazon Music. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo, así que muchas, pero muchas gracias a Insual e Histórico Escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos amigos, ya saben que yo soy Alex Martínez, síguenos en Instagram como arroba hablemospodcast, podcast con doble T y Facebook como hablemos de historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia, cuidar el planeta y recordar que solamente faltan dos semanas para el final de temporada. Quédate muy atento y que la fuerza te acompañe siempre.